En Buga, 21.000 metros cuadrados de la Alameda del Señor de los Milagros se ponen a punto para el turismo y la reactivación económica. Avanza la obra de construcción y ampliación de la Alameda del Señor de los Milagros en Buga, proyecto para la reactivación social y turística del principal destino religioso del departamento. Vinimos a visitar nuestra obra de la Alameda del Señor de los Milagros con el alcalde, con Julián Rojas, inspeccionando y manifestándole a la comunidad bugueña que a más tardar en un mes estamos entregando esta obra totalmente terminada. Pero anunciándoles además, alcalde, que en muy poco tiempo estaremos poniendo la primera piedra del puente de la primera. Ese es un compromiso que hicimos con ustedes, es un compromiso que hicimos con Buga y estamos terminando los diseños. Gratitud total por su compromiso con nuestra ciudad, por finiquitar este tipo de obras y por seguirnos dando la mano dentro del Valle Invencible para proyectar nuestra hoja de la gente. La ampliación de la Alameda del Señor de los Milagros conectará la terminal de transportes de Buga con la Basílica del Señor de los Milagros, dinamizando este corredor de turismo religioso al que acuden anualmente alrededor de 3 millones de personas. Una inversión superior a los 4.600 millones de pesos que le estará entregando 18.000 metros cuadrados a esta ciudad de espacio público, un área de 3.000 metros cuadrados de zonas verdes, generando 102 empleos directos y 234 empleos directos en temas de reactivación económica, una noticia muy importante para el Valle del Cauca y a través de esta gran obra nosotros tenemos que impulsar el turismo en este municipio. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Euro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.